Tras el derbi canario de fútbol, el próximo domingo toca el de baloncesto en el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Gran Canaria. Pero antes, mañana tienen competición europea. En el caso del líder, Lenovo cierra el Sweet 16 de la Basketball Champion League, recibiendo al Daru Safaka Turco. Es importante seguir en una buena línea. Está claro que a nivel clasificatorio no jugamos nada, pero sí que a nivel de sensaciones tenemos que hacer un buen trabajo. Y el Gran Canaria visita mañana al Vudugnos en Montenegro con el objetivo de mantener la renta de dos victorias sobre el Turk Telecom, segundo del Grupo B en esta fase del Eurocup. Su rival, al que ganaron el Aida 7-9-7-1, se ha reforzado muy bien. Para Jack Alacovic la clave está en la solidez defensiva y en evitar las pérdidas de balón.